El Papa comenzó su misa pidiendo oraciones por las mujeres embarazadas que están nerviosas por el futuro de sus hijos tras la pandemia. ¿A cuál mundo, en el cual mundo vivirá el mío filho? Pregamos por ellos porque el Señor les dé el coraje de llevar adelante a estos hijos con la fiducia, que será ciertamente un mundo diverso, pero siempre será un mundo que el Señor amará tanto. Debido a las medidas instauradas en los hospitales ante el COVID-19, muchas mujeres se han visto obligadas a dar a luz asistidas tan solo por una persona en ausencia de su madre o de su esposo.